Un agradecimiento especial a mi modelo del día de hoy, la talentosísima Marisol Aguirre. Ya tenemos la piel preparada y voy a aplicar el primer de rostro. Difumino bien en todo el rostro. Enseguida voy a aplicar el corrector de ojos. Difumino bien también. Luego aplicaré la base de rostro de la marca Solange. En este caso estoy aplicando el tono Vanilla. Sello con polvos traslúcidos. Voy a aplicar el primer de ojos. Aplicaré una sombra marrón mate en toda la cuenca del ojo. Escogí el tono naranja como color de transición. Para resaltar su mirada aplicaré una sombra dorada en todo el párpado móvil. Iluminador en el arco superciliar. Y difumino muy bien. Voy a delinear ambos ojos con un delineador negro. Colocaré una sombra marrón mate intermedio para resaltar sus cejas. En el párpado inferior colocaré una sombra morada satinada de la paleta Solange. Máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Rubor. Iluminador en los pómulos. Y para finalizar, un labial marroncito mate. Sello mi maquillaje. Y listo. Muchísimas gracias Marisol. Sello.